No queremos hacer un nuevo teléfono, queremos hacer un teléfono mucho mejor. El modelo 5S, mientras que el iPhone 5C, se está vendiendo entre 549 y 649 dólares, más o menos. Ambos teléfonos estarán disponibles en el mercado con la nueva versión del sistema operativo de Apple, el iOS 7, que a mucha gente no le gusta, en la que se ha rediseñado la interfaz del usuario. Yo todavía no me acostumbro, no me acostumbro.